Al pasar por el puerto, puerto Payares, me encontré con un viello llindando vaques. Yo como era tan viello, le pregunté, si quiere dormir la siesta, yo llindaré y el viello muy ufan, me contestó, les vaques de mi ocasa, y no les yo. Molinera, molinera, que descolorí atás, desde el día de la boda, no deseaste de llorar, no deseaste de llorar, ni tampoco de gemir. Molinera, molinera, de pena vas a morir.